Jeep Cherokee Trailhawk, modelo 2014 Dentro de la oferta de la gama Cherokee, Jeep ofrece una versión preparada para realizar una conducción exigente fuera del asfalto, llamada Trailhawk. Sus cualidades para la práctica del todoterreno son superiores a las de las versiones Longitude y Limited. El sistema de tracción total, que Jeep llama Active Drive Lock, es el mismo que el llamado Active Drive 2, un embrague colocado junto al diferencial trasero que se encarga de transmitir el par motor a las ruedas traseras, en distinto grado según su acople, cuando es necesario. Pero además, el diferencial abierto trasero se sustituye por uno bloqueable mediante un botón. Además, la altura libre al suelo es 4 cm mayor que el Cherokee con el sistema Active Drive 2, pasando de 18 a 22 cm. Respecto a las versiones de tracción delantera, el Trailhawk es 8 cm más alto. La suspensión es independiente en los dos ejes, algo que ocurre por primera vez en este modelo. El recorrido libre de las ruedas delanteras es 170 mm y el de las traseras, 198 mm. Con el aumento de altura, las cotas características mejoran notablemente. Así, el ángulo de entrada es 29,9 grados, el ventral es 22,9 y el de salida 32,1. El Cherokee Trailhawk también se beneficia de un paragolpes delantero con un diseño que permita afrontar obstáculos más abruptos. La reductora, con una desmultiplicación de 2,9 a 1, se conecta mediante un botón. También hay botones para activar el control de velocidad en los descensos y el Select Speed, un dispositivo que mantiene la velocidad constante mientras el coche avanza, actuando sobre el acelerador y sobre los frenos, algo que puede ser útil al circular por obstáculos de los que hacen que el coche se mueva a saltitos, por ejemplo, sobre una superficie rocosa. Un inconveniente de esta versión es que solo está disponible con un motor, el de gasolina de 6 cilindros en V de 271 caballos. El cambio es automático de 9 relaciones.